¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy es martes 22 de marzo del 2022. No todo es miel sobre hojuelas en el partido de trabajo en Quintana Roo. Hernán Villatoro, quien por muchos años fue el líder, ha impugnado los nombres de los que aspiran a diputación por mayoría relativa y por la vía plurinominal. Él y Roberto Herales afirman que los que están en ese lugar han sido porque compraron ese espacio a Patricia Casados. Son tomadas a nivel nacional porque supuestamente no es lo que le conviene al partido del trabajo. Recriminaban que en el distrito 3 fue inscrito Hugo Alday por mayoría relativa y es un personaje que nunca ha comulgado con los ideales del partido del trabajo. En el distrito 8 inscribieron a Isaac Hanex, el mismo, el que participara por haber independiente en el 2018 y en el 2021 participó por Fuerza por México y hoy aparece como posible candidato por el partido del trabajo. Y la otra, Alicia Tapia, Alicia Tapia, en el 2020, ella era del PRI, pasó a formar parte de las filas del partido del trabajo en el 2020 y actualmente es regidora del municipio de la zona maya. Pero también comentan que las decisiones por haber tomado a los candidatos para la vía plurinominal tampoco van de acorde, no tienen experiencia, son jóvenes sin liderazgo y sin ninguna oportunidad de ganar en las urnas. Eso es lo que dicen, pero no deben estar conscientes que van al lado de un partido que ha sido arrollador como el partido de Morena. En primer lugar inscribieron por la vía plurinominal a Trinidad Guillén, ella fue candidata a la presidencia municipal de Bacalat. En segundo lugar fue inscrito José Antonio Daniel Aguilar, en tercer lugar fue inscrito Leji Yohana, en cuarto lugar fue inscrito Leandro Axel, Pineda, y en quinto lugar Brian Echeverría Ramírez. Pues bien, estos nombres no les simpatizan a Hernán Villatoro y a Roberto Orales. Dicen que van a impugnar el proceso porque no están de acuerdo, porque lo están dejando fuera de la ubre a estos dos personajes que han vivido mucho tiempo de la política. Incluso Hernán Villatoro está actualmente en el Congreso del Estado por tercera ocasión. Los amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, hasta la próxima. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto. ¡Gracias!